En el mes de julio del 2009, el Ejecutivo envía a la Asamblea el proyecto de ley orgánica de servicio público, que no era sino una reforma a la losca. En este proyecto, en el artículo 35, establece dos literales como causales de cesación del servicio público. El literal H por haber ingresado al servicio público sin haber ganado el concurso de merecimientos y oposición y el literal I por despido. Tanto en el primer informe como en el segundo informe para el debate en el Pleno, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, negó esta pretensión de que se incorpore en la ley del servicio público la figura del despido. Y en el informe para segundo debate, en el artículo 47, se establecieron dos literales como causales para la cesación del servicio público. La una que tenía que ver con el derecho a acogerse a los planes de jubilación y la otra que hace referencia al literal K y que dice compra de renuncia con indemnización. El 3 de septiembre del 2010, el señor presidente de la República envía a la Asamblea la objeción parcial a la Ley de Servicio Público, veto que fue conocido el 29 de septiembre. Creo que el país entero recuerda los acontecimientos de aquella noche. cuando el Pleno de la Asamblea, con mayoría de votos, negó al Ejecutivo la posibilidad de incorporar los despidos en la Ley Orgánica de Servicio Público. Estoy convencida que el día de hoy se aprobará para que este juicio político pase al Pleno. Yo creo que hoy va a haber juicio político y coincido porque no podría ser de otra manera cuando en todo el país, esto no es un tema de Nibia Vélez o de Alfredo Ortiz o de cualquiera de los colegas que está aquí presente. Esto es un tema de todos nosotros. En todas las provincias del país se dieron estos despidos y ustedes representan a esos pueblos, a esas provincias, a esa gente incluso despedida. Y ya Nibia ha hecho algunos ejemplos de las injusticias que se tornaron en este tema. Conocimos a Richard Espinosa, señora Presidenta, y colegas asambleístas en Montecriste. Y lo conocimos muy bien de pies a cabeza. Y nos dimos cuenta desde aquel entonces, desde que empezaron los mandatos constituyentes, desde que se empezaron a forjar todas las injusticias en contra del sector, del trabajador, del servidor público, y allí fue gestor Richard Espinosa de un mandato en el que conculcó derechos al pueblo al que yo represento, a Galápagos. Ya se empezaba a conculcar derechos. Ya había la intención de quitarle derechos a quienes venían por años percibiendo sobresueldos en base a la ley especial de Galápagos. Pero allí era imposible, era difícil y casi imposible creer que podríamos ajusticiar a Richard Espinosa, porque la mayoría que tenía Alianza País era total y absoluta. Luego venimos al Congresillo y las cosas fueron similares. Pero hoy estamos en una Asamblea Nacional en donde a pesar de que Alianza País mantiene su fuerza mayoritaria, este no es un tema de votos, este no es un tema de oposición contra oficialismo o de oficialismo contra oposición. Bueno, este es un tema de justicia, porque figúrense ustedes, señora Presidenta y colegas, que luego de que se producen todos estos despidos masivos en todas las provincias, ilegales en la mayoría de casos, injustos en todos los casos, se da un reciclaje al ministro. O sea, tal parece que el ministro tenía que ir a cumplir una función específica en ese ministerio. Usted tiene que ir, desgraciar a 10 mil servidores públicos y luego de eso lo reciclamos a otro puesto en donde ya no lo molesten. Pero la constitución que se forjó en Montecriste es clara. Hasta un año después de sus funciones puede ser enjuiciado un servidor público. Y este es el caso en el que estamos hoy, Presidenta. Este es el caso en el que Richard Espinosa, a pesar de estar reciclado, a pesar de estar en donde esté, porque no sé ni cómo se llama el ministerio donde lo han mandado, hoy tiene que ser ajusticiado, hoy tiene que Richard Espinosa ir al pleno de la Asamblea a demostrar que él no violó la constitución, porque de eso se trata esto, Presidenta. Tiene que ir a demostrar que él no violó la OCEP, que nosotros aprobamos, que usted también votó y que todos votamos. Tiene que irle a demostrar al país que en ninguna parte de sus acciones él violó la constitución y la ley. Eso es lo que tiene que demostrársele al país. Yo por eso sí quiero apelar a todos los colegas y dejar en la conciencia de todos ustedes, este no es un juicio, colegas, de la oposición en contra del gobierno. Este es un juicio de un mal servidor público, de un pésimo servidor público, de alguien que a quien ustedes quieran respaldar o apoyar, será simplemente en detrimento de la cantidad de trabajadores votados, expulsados y que van a seguir la misma historia, más trabajadores. Ponerle los ejemplos, ojalá hayan los votos, para ponerle la cantidad de ejemplos de las barbaridades que se han hecho. Saco a este, porque no es del partido, para poner a este que sí es del partido. Y se los vamos a demostrar. Ahora, si ustedes votan, se los vamos a demostrar, con pruebas, no con palabras, de cada uno de los despedidos y de cada uno de los que hoy han entrado a las funciones. Y ahí vamos a ver si hay o no hay responsabilidad en este funcionario. Ahí vamos a saber si esto no es la misma historia de antes, simplemente con otro nombre y con otro dueño. Gracias, Presidenta.